Que hombre tan malo Rompimos cetón, tumbamos catre Rompimos dos por cualquier disparate Con el café a levantarme Te hice tu té y tu chocolate Te lavé ropa, remén de trapo Pa' que fumara yo compré el tabaco Te emborrachaste, pagué la cuenta Y tú del humo ni te diste cuenta Tenía querida por todas partes No te hice nada y me deshonraste Que hombre tan malo Tan sin ajuste Todavía sigue Dando que cruce Que hombre tan malo Tan sin ajuste Todavía sigue Dando que cruce Me dejaste sola Me dejaste sola Lavé tus piernas Cuidé la casa y limpié cisterna Tenía querida por todas partes No te hice nada y me deshonraste Con el café a levantarme Te hice tu té y tu chocolate Te lavé ropa, remén de trapo Pa' que fumara yo compré el tabaco Tenía querida por todas partes No te hice nada y me deshonraste No te hice nada y me deshonraste Que hombre tan malo Tan sin ajuste Todavía sigue Dando que cruce Que hombre tan malo Tan sin ajuste Dando que sigue Dando que cruce Me dejaste sola Sola Me dejaste sola 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 Me dejaste sola Sola Me dejaste sola 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!